El día de hoy están cerrando la etapa de Semana Nacional y ya la otra semana se estarán enviando directamente las muestras ya clasificadas a diferentes países que vienen a dar un reconocimiento de la calidad que existe en Nicaragua y sobre todo seguir promoviendo el gran prestigio de nuestro café nicaragüense. Cada edición es demandante, para los productores en primer lugar porque cada vez hay mejores cafés. En esta edición hay cafés muy bien elaborados. Creo que muchos productores están apostando en procesos, en hacer bien las cosas para poder generar valor en el sabor del café. Hemos encontrado cafés muy bien preparados, cafés que siempre nos sorprenden y creo que vamos por muy buen camino. Hemos encontrado cafés que van de los sabores a chocolate, frutas, nueces, vinos. Todos son cafés elaborados para tasa de excelencia y que sabemos que vamos a ser muy buenos representantes a nivel internacional.